Y seguimos Triunfando En toda América Y el mundo Y vamos No sabes como sufre mi corazón Al saber que tú ya no estás, ya no estás Todo lo que hicimos lo dejaste Echaste a perder nuestro amor, nuestro amor Tanto amor, pero tanto amor ¿Para qué te ofrecí? Solo un beso amor Te mostraste ante mí Tanto amor, pero tanto amor ¿Para qué, para qué? Si con tus mentiras destrozaste mi amor Y esto va En Santa Cruz de la Sierra No sabes como sufre mi corazón Al saber que tú ya no estás, ya no estás Todo lo que hicimos lo dejaste Echaste a perder nuestro amor, nuestro amor Tanto amor, pero tanto amor ¿Para qué, para qué te ofrecí? Solo un beso amor Te mostraste ante mí Tanto amor, pero tanto amor ¿Para qué, para qué? Si con tus mentiras destrozaste mi amor Tanto amor, pero tanto amor Tanto amor, pero tanto amor ¿Para qué? Tanto amor, pero tanto amor ¿Para qué, para qué, para qué Si con tus mentiras destrozaste mi amor Para la paz Oruro Cochabamba Santa Cruz Botosí Baila mi cumbia Así Así ¡Epa! ¡Epa!